Hola que tal amigos, hoy quiero hablarles sobre la forma correcta de colocar las cuerdas en una guitarra con Floyd Rose Bueno yo la coloco de esta manera, con la ruedita de la cuerda en esta parte Algunas personas las colocan haciendo el típico nudo que haces en cualquier guitarra Bueno entonces el problema es el siguiente Muchos músicos, muchos luthiers o guitarristas ven a esta manera de colocar cuerdas como una locura Como que si lo haces no sabes ni donde estás parado o que vas a arruinar tu instrumento y demás Bueno entonces les muestro como es que yo lo manejo Bueno aquí lo importante es que no tienes que dar muchas vueltas Digamos que esto tiene que tener una distancia de recorrido de más o menos de unos 3 centímetros o algo así No debería hacer más porque si no darían demasiadas vueltas Siempre las vueltas tienen que ir por debajo Aquí prácticamente da casi una vuelta Y básicamente sería eso, no hay ningún problema El punto es que no entiendo por qué la gente que no hace de esta manera Ven como si esto fuese una locura Quisiera que alguien me diga qué es lo que está mal Porque la gente dice no, que está al revés, que es una locura Que no sabe lo que está haciendo Bueno yo uso el sistema de Floyd Rose casi unos 17 años Jamás, jamás me ha traído ningún problema Mis clavijas deben tener dos años Están como nuevas, están intactas No es que sea arruinado, no es que me afecta para nada la afinación Porque al final de cuentas Una vez que prensamos Esto ya no obtúa más O sea, no pasa absolutamente nada Incluso para algunas cosas tiene sus pros Si tienes el cabello largo jamás se te va a enredar Al estar quitando cuerdas o sacando Nunca te vas a pinchar los dedos Cosa que sí pasa en el otro sistema Aquí puedo hacer esto Jamás me voy a pinchar Y les reto a los que manejan el otro sistema Les reto a que hagan esto Y se van a salir con los dedos sangrando Obviamente las dos maneras son correctas Pero yo siempre he visto a las personas que usan Esta manera de colocar Nunca dicen nada en contra de la otra manera Simplemente están conscientes de que hay Maneras de colocar las cuerdas Pero los que colocan de la manera Normal Ya dicen que el que lo hace así está loco O que no sabes nada de la vida O algo así Entonces Es depende Del guitarrista No tiene nada de malo Yo uso el sistema por años Uso mucho el Floyd Rope Siempre las pongo así Y funciona perfectamente Y el que diga que no No sé que me lo explique Pero yo hasta ahorita no lo he encontrado Ningún solo defecto Y de aquí en adelante Siempre lo voy a hacer así Y se ve bonito Es algo que quería aclarar Porque sé que muchos Muchos usan así Incluso luthiers experimentados O guitarristas muy Muy talentosos Lo usan de esta manera Y simplemente es una Una forma Que parece que está al revés Y hay mucha gente Que está iniciando Y también lo coloca así Pero viene un Luthier purista O músico Que piensa que esto va a afectar Y de repente Les hace Dudar De este método Y ya piensan Ah no Que se va a arruinar mi guitarra Que mis clavijas van a estar mal Que me va a arruinar el tono Donde no se puede hacer esto Es en el siguiente ejemplo Ven que la clavija Tiene una cierta distancia Una cierta altura Si esto es muy Muy corto Ahí si es un poco complicado Porque la bolita Si va a afectar Va a hacer que No haya mucho espacio Entre la cuerda Y Y lo que empieza a dar vueltas Ahí si es un defecto Ahí si no lo recomiendo Pero si está en la Tiene el tamaño Normal Digamos No habría ningún problema Y es básicamente Eso lo que les quería Mostrar Una aclaración De por qué Uso Este Este método Y es por lo que Me critican también mucho Siempre que ven mis guitarras O por qué lo pones al revés Es normal Que estén criticando Pero Valga la aclaración Espero que a algunos Les sirva